Música Bienvenido, gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratito de tu tiempo conmigo aquí en este rinconcito de luz donde tratamos de dar ayuda, de dar apoyo, de dar consuelo y también de dar luz en momentos donde lo necesitamos espero que esta lectura que lleva el título de mensajes de domingo pero hoy va a tener una característica especial no va a ser una predicción sino mensajes que tus guías quieran darte para este momento de tu vida con respecto a tu evolución personal a tu luz interior ¿vale? ¿cómo está tu luz interior en este momento? ¿cómo va avanzando? recuerda que si no estamos bien por dentro nada de lo que está a nuestro alrededor ni en el amor, ni en la economía ni en nada, ni en la familia nada va a estar bien primero debemos ir a nosotros, adentro a trabajar en nuestra propia luz interior en nuestra sombra también para darle luz, para aprender de ella ¿vale? ese es el objetivo de esta lectura mostrar un poco cómo vas evolucionando cómo estás en este momento recuerda que son lecturas generales así que solo toma lo que sientas que va contigo y lo que no pues déjalo ir que será para el beneficio de otra persona puedes mirar tu ascendente y tu luna principalmente porque conecta con las emociones que puedas estar teniendo ¿vale? no me extiendo más una vez más gracias por estar aquí Libra bienvenido vamos a ver cariño esas energías que ya van saliendo de ti las que están en este momento contigo y las que vienen quiero una más para este momento presente madre mía esto es increíble esta carta le ha salido a la mayoría de los signos esto es espectacular se ve que estamos haciendo una lectura más espiritual y no solamente de romance o de qué es lo que viene no, no aquí los seres de luz están presentes en las energías de todos los que entran a ver este día uno de una manera otro de otro pero ahí están te dicen vienes de un tiempo donde no podías avanzar pero donde viste que cada uno tiene y juega su propio papel que tú eras diferente a otras personas y que ese tiempo en el que tú pudiste sentirte menos o sentir que no eras tan importante o sentir que quizás no hacías las cosas como otros aquí siento con la energía de la comparación que tú pudiste incluso menospreciarte de alguna manera por sentir que no conseguías lo que otros sí pero entendiste que cada cual es como es que cada cual juega su papel esa es la energía que se quedó atrás en este momento presente tienes seres que te están acompañando para que luches por todo lo que quieres que hay obstáculos sí y lo sabes que hay obstáculos en el camino hay energías que están batallando contra contra ti para que tú no salgas de ahí de donde estabas hay seres que seres humanos que que no vibran como tú que intentan literalmente hacerte la guerra mira como está ahí mi querido Libra teniendo que enfrentarse a esas personas a esas energías a esas situaciones que en este momento le toca vivir y quieren que sepas que no estás solo que no estás peleando solo que a tu alrededor están contigo guiándote enfrentándose a ellos junto a ti asegurándote el triunfo a ti que eres quien se está alineando con el buen camino o quien está alineado para muchos con el buen camino te están ayudando para que no mires atrás jamás jamás y la energía que entra a tu vida es la energía del fluir es la energía de las de copas que habla de que todo lo que tú hagas te va a traer paz tranquilidad amor luz a tu vida todo lo que tú vas a hacer va a irradiar a los demás luz no porque seas tonto y te dejes avasallar sino porque vas literalmente en el nombre de Dios con las buenas acciones por delante sin hacerle daño a nadie defendiéndote sí de las personas que te hacen mal pero sabiendo que no te estás defendiendo tú realmente ellos no saben que tú estás protegido ellos no saben que cuando tú te enfrentas a ellos realmente con quien ellos se están enfrentando es con la guía divina son con seres que te están apoyando por eso no te pueden vencer porque ya ese tiempo en el que tú mirabas al lado y decías pero yo seré capaz pero yo podré ay que es mejor que yo ay que y te escondías ese tiempo bye le dijiste adiós y ahora te abres a nuevos caminos a nuevas oportunidades que esta vez te traen amor te traen bendiciones regalos llenos de bendiciones nuevas oportunidades que tú amas que tú deseas donde vas a poder hacer aquellas cosas que tú amas y donde vas a poder estar con las personas que realmente te aman a ti que es un tiempo de lucha en este momento sí que no debes bajar la guardia sí pero que sepas que no estás solo wow libra no son demasiadas mira más por favor una carta más para libros bueno han salido dos la transformación las cosas están cambiando a nivel celular la sanación es profunda es que tú te vas a recuperar de todo lo que hayas vivido porque estás en pura transformación tus células se están transformando se están sanando se están regenerando y esto viene a nivel energético ¿vale? que va a influir también en tu salud y en tu cuerpo físico te dicen confía en esa preocupación ¿qué está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante? libra yo te voy a preguntar ¿quién es esa persona que a ti así en lo más profundo de tu ser te da esa intriguita te da esa preocupación que es posible que la has estado ignorando pero que te está tratando de decir algo hay algo que está sucediendo en tu vida o hay una persona que está en tu vida que a ti te está dando esa espinita de que algo no va bien te dice confía en esa preocupación quizás debas alejarte de esa persona quizás esa persona no sea lo que tú creíste cuando hay algo mire esto es algo que que todos tenemos pero también debemos entrenarlo si queremos que esté activo todos a nivel energético podemos llegar a ser sensibles a las otras energías hay unos más que otros pero cuando tú llegas a un lugar y tú en ese lugar o no te sientes acogido o sientes que hay algo raro que lo que quieres es irte de ahí ahí tú estás percibiendo algo que tu ser espiritual que tu alma está notando que no que no está bien y por tanto te crea a ti un malestar que te hace querer irte de ahí confía en esos momentos y te puse el ejemplo de estar en un lugar donde hay malas energías o donde hay personas que tienen mala energía y que y que tú sientes que quieres irte de ahí que ya que no te sientes bien ahí no te ha pasado que estás hablando con una persona y esa persona te genera una energía que no te gusta confía en ese momento en esa preocupación en esa espinita que te da porque te van a estar mostrando el camino a través de esa emoción quizás sea esta persona quien está creándote obstáculo y te dice Lemuria crear el cielo aquí en la tierra ya está ocurriendo y literalmente vivimos creyendo que lo natural es el sufrimiento y es el dolor y si yo te dijera que la normalidad es el amor es la abundancia es la prosperidad es la risa es la alegría ¿qué dijeras tú? te dicen puedes tener todo eso aquí justamente en la tierra todo eso que se ve como algo celestial y de otro mundo y de otro plano si yo te dijera que lo puedes tener aquí en tu vida que puedes alcanzar ese nivel de tranquilidad de paz y de amor aquí en esta tierra claro sin dejarte vencer por esos obstáculos y por esas personas pero sin perder tu paz tu estabilidad tu balance y tu equilibrio te dicen ya está ocurriendo y si sigues como vas muy pronto lo vas a tener pide pide nos ayuda para resolver este asunto y actuaremos en tu nombre de inmediato la ley del libre albedrío a la que estamos sujetos te permite tomar tus propias decisiones y escoger lo que en realidad quieres necesitamos tu permiso para actuar en tu favor una carta más por favor gracias cambiar de dirección lo que sucede es que estás recibiendo los frutos de tu reciente voluntad de abrir el corazón al amor y a nuestros consejos divinos de ahora en adelante no debes preocuparte estarás a salvo sigue por este camino y conseguirás lo que tanto deseas hay que hacer algo de manera diferente tienes que ser más inteligente que esas personas o que los obstáculos que estén en el camino cambia la dirección pero todo lo que empieza a suceder para ti es porque ya tú te has abierto a escuchar los consejos divinos a escuchar la guía divina mira claro que sí curación emocional profunda tu corazón está preparado para curarse de las experiencias pasadas y tú estás dispuesto a dedicar tu tiempo y tus energías para esos cuidados terapéuticos ametrina esta es azurita ametrina te dice equilibrar tus energías masculina y femenina permite que tu lado femenino te impire creatividad y que tu lado masculino te proporcione confianza en ti mismo es mantener el balance del que te hablaba el lado femenino que es quien te impira la creatividad quien te hace reflexionar vivir en paz en armonía pero también tu lado masculino que es quien te da esa confianza para enfrentarte a lo que sea y que puedas alcanzar tu sueño hija de bienestar por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar y ser muy pronto se te va a revelar la verdad sobre alguien mira hay algo que no estás viendo este es un mensaje muy puntual para algunos de ustedes hay recuerdos que pesan mucho en ti que están muy muy profundos en tu corazón pero eso de alguna manera te estanca en algo siento que tiene que ver con el amor ¿vale? ahí está reina de espadas reina de bastos y el triunfo vamos a ponerte a ti como esta reina de espadas pero sale una persona y el as de copas arriba y ahí está esa otra pareja vale estoy viendo a dos personas que cada una está mirando para un lugar diferente siento que aquí hay algo que no te está permitiendo conectar con esa persona que de alguna manera ambos están mirando para lados diferentes pero entre ustedes hay triunfo y esto no tiene que ser una persona del pasado sino puede ser que entre tú y otra persona en este momento no se estén dando los encuentros o el encuentro en sí porque hay algo que solucionar antes pero una vez más se muestra el as de copas recuerda que salí aquí con la carta del fluir y el éxito seis de bastos éxito con sacrificio éxito por encima de a quien le guste y por encima de a quien no le guste pero tú tomas el control me dicen es momento de tomar acción es momento de no quedarte de brazos cruzados y no sé de qué me están hablando en este momento pero está bien vas a tener la claridad mira estoy sintiendo la misma energía de equilibrar tus energías masculinas y femeninas tenerlo todo claro estar muy alerta muy atenta o atento y tomar acción no dejar que otros ocupen el lugar que te corresponde en la vida en tu vida en la que en la que tú quieres vivir y esto aplica para relaciones amorosas o para relaciones o para situaciones normales de la vida a diaria y cómo tú puedes en el aspecto amoroso ocupar el lugar que te corresponde bueno sanando tú curando tus emociones de todo lo que hayas vivido anteriormente esto abre las puertas para que llegue esa persona para que nadie más ocupe el lugar que te corresponde a ti ese mensaje obviamente no va a ser para todos pero bueno el que tenga que oírlo ahí está mensaje de tu ángel de la guarda wow han salido tres perdón sé fuerte porque ese dolor del pasado está ahí para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón deja que se vaya perdonar no significa aprobar las acciones de los demás significa simplemente que dejas de ser la víctima eterna de una persona o de un acontecimiento la culpa estropea tu preciosa energía bendice y perdona los dolores del pasado porque si así lo haces cosecharás una vida de alegría relajación tienes todo el tiempo que necesitas para realizar tus deseos coloca las manos dulcemente sobre tu corazón y permite que tu respiración te guíe hacia un espacio de paz interior imagina que te bañas con una luz en una luz dorada que fluye del corazón eterno de Dios yo tu ángel de la guarda estoy contigo déjame entrar en tu corazón lograrás muchas más cosas si te concentras en lo más importante de la vida el amor siento que con esta carta es un recordatorio porque esto lo siento que ya tú lo estás viviendo y apoyo tu amor por la tierra y por cada cosa que te rodea no tiene precio incluso si no siempre ves el efecto positivo que tiene tu amor por los demás ten confianza confianza porque funciona cada vez que ofreces amor a través de un gesto un pensamiento o una palabra cariñosa siembras la semilla del amor y ese amor genera todavía más amor ten confianza en ti y sigue dando amor cariño mío a veces nos desesperamos y decimos ¿qué? pero si yo lo único que hago es hacer el bien y mira lo que recibo yo siempre doy los buenos días y nadie me responde no importa tú sigue haciendo tu trabajo que aunque no lo creas estás sembrando semillas de amor y de luz que te van a traer te van a reportar de vuelta bendiciones un abrazo grande mi vida un abrazo grande y que todas estas bendiciones te lleguen ya un abrazo grande